Con ustedes, el conductor, el número uno, ¡David Brieva! ¡Bravo, David! Aquí estamos. Bienvenidos, estamos en vivo. Mañanísima con Carmen, que no pudo venir. Le agarró un 5% recién y la estaba atendiendo. Crescente, Crescente, que vino en forma presencial. Pero hoy tenemos una mañana. Pero es mío el programa. No, no, para el cachito. Para el cachito que yo tengo para mostrar. Salí acá, salí acá y tenés el juicio, mierda. Aquí se la muestro. Mirá lo que me manda la señora, la quilombera. Y me puso así, para que vos y la chipi se toquen cuando estén juntos. No sabes el número, no sabes tu número, no sabes, ¿no? ¿Cómo es el número? Tu número de tarado, tenés un número vos ahí. No habrá salido, salió. Te van a reputear más de lo que te putearon. No, 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 no. No, no, no sale. No sale, ¿no? No, es la fecha, ¿eh? No, te da miedo. Mirá lo que es, mirá lo que es. Te estoy cuidando. Pero viste lo que es esto, ¿no? ¿Se salió? ¿Puedo tocar un poco? Estamos bien. Estamos bien. Estoy todo, todo. Ayer me hice un cóctel vitamínico. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue? ¿Hablarle a la gente? ¿No lo contaste a vos? ¿Por qué me importa la gente? Ah, bueno, ok. Me lo contaste a mí, pero le hablaste a la gente. Sí, ok. Hice un cóctel vitamínico. ¿Ves esas cosas que nos hacemos nosotros? Sí, lo que hacemos nosotros. Bueno, ¿vos te pusiste el chip y yo también? ¡Te pusiste el chip! Con razón estás distinto. Un poco en la lengua. A ver si se para. Claro. El chip es para que se pare un poco la lengua también. Para que se pare la lengua totalmente. Pero no podrán con nosotras. No podrán. No podrán. Sí, qué bien. Mane, mane, mane. Ahora, bueno, bueno. Te vi con Cheruti y coso. Estamos pasando la genial los tres. ¿Van a estar en el helio? Vamos a estar ahora, vamos al sur. Vamos a Comodoro de Rivadavia, a Trelew. Y están bárbaros. Y vos también estás haciendo... Son una buena dupla para hacer una revista. ¿Cuántas veces quisimos trabajar juntos? ¿Cómo nunca hicieron una revista juntos? Él tiene un dinero, gracias a su kiosko. Él solito, a ese solo. ¿Vos sos el que mejor se mantiene de los miachi? Ah, chiquitín, no te molesto, ¿no? No me va a hacer juicio, ¿no? Ahí está. Muy bien. Igual yo no lo afirmé, te pregunté. No sé, pero ¿qué pensás vos? Yo creo que sí. ¡Qué motherfucker! Escuchá, porque no lo viste a Miguel. No. ¿Por qué le entendió a Miguel? No lo veo hace mucho. Como decía Juanito Belmonte, callate traviesa. Callate traviesa. La pasé muy bien con él. Y además siempre quise estar en un escenario con él. ¿Quién te dice que un día juntos... Oh, qué bueno. Le contamos a la gente que hicimos 38 puntos, 35 puntos. 38, 38. 38. En el primer bailando con 8 parejas. Y la señora... Yo gané. Que se cansó. Yo gané, sí. Yo la gané. Se cansó de llorar por todos lados. Quedé como... Pero no es en serio. Dicen que gané porque lloraba, por los programas. Sí, bueno. Lloraba de emoción. Lloraba de emoción. Porque yo quería ganar la casa. Y ganaste la casa y qué sé yo. Y yo... Yo estaba con la otra bailando. Claro. Pero hicimos el... Che, no sé si lo tienen. No, no, no. No sé... Pero esto fue genial porque no habíamos ensayado nosotros dos. No. El Money Money de Joe Gray y Laisa. Pero la hicimos y esta peló, viste, ahí. No, me dijiste vos así, por lo bajo. ¿La hacemos? Le digo, sí, sin ensayo. Porque tiene y dice... Y la harían juntos porque eran los dos así... Ay, culito, te quiero. No, pero la verdad fue genial y después me llama perra, no me dice más Carmen. ¿Cómo andas perra? ¿Qué haces perra? Porque le gané, no quiere perder ni a la bolita. No, 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 para nada. Pero con la señora ya vamos ahí a meternos en la cosa. Vamos a sentarnos en el libro. Ah, para allá. Miriste un día re tranqui, por favor. Sí, sí, caíste un día tranqui. Nena, para la carrera corta que tenés llevas bastante quilombos acumulados. Sí, ¿no? Y qué bien te va. Muy bien, muy bien te va. Y él ya tiene un programa. Ya está. No, Pampito es un hijo. ¿Cuándo venís un domingo a...? Sería genial. Ay, me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. Dale. Te perdiste. Qué lindo que... No, 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 qué lindo la pasamos en Carlos Paz. Me encanta porque así los dos, así los dos. Son dos caciques. Dale. En Carlos Paz. Qué lindo que la pasamos en esa época cuando yo mostré esa foto. Ay, pensé que ibas a contar otras cosas. No, no, no. Yo nunca salí con él. Quiero aclarar porque la gente va a decir, a este también salió con este. Y nunca se te tiró ni nada. No, 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 porque no podía. Piensa. ¿Por qué no podía? No, no te acuerdas. No, no te acuerdas. Pero yo voy a contar algo. ¡No! ¿Qué? Por favor, no. Si es un momento para la pausa, no es este. Un día... Yo tengo nombres, ¿eh? Yo doy el estado completo. Ahí me chupo. Dale. Dale. Las redes. Ya las redes. Ya te dan. Ya estás. Vení pegá. De a uno, dale. Vení que lo atiendo. Mi hijo ya sabe todo. Por obra social y particular. Como farmacista. Y lo atiendo todo. Hagan cola. Dale. Saque el número. Saque el número. Pili Miles. Uy, Pili Miles, mi amor. Pili Miles. La hermana de Pili Miles. Uy. Dos bombas. Mónica Gonzaga. ¡Ah! Una que era la esposa del uruguayo que está en Barcelona, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, estábamos hablando el otro día de la esposa del uruguayo. Bueno, escuchá. Diosa. Violeta Montenegro. Mamita. El marido. Rey. Y Alexandra. Y la hija. La hija. Que era una bomba que estaban todos ustedes muertos atrás de esa chica. Una chica chiquita era. Estaba casada. Todavía era adolescente. El gordo Yardá. Mi amor, Yardá. Beso. Y la señora. Y Lomidachi en una casa. ¿Y qué hicieron? Y bueno. ¿Y qué tiene que ver? Si vas a contar, contá todo. Tenían una casa muy rara porque en el fondo era un patio. Había un patio grande que se armaba o asados o el después del asado. Vamos a casa. Todos estábamos en el patio. Y nos cagamos de risa. Pero se ha pasado muy lindo. ¿Eh? Orgías no. ¿Cómo? Orgías no. No, en esa época. En esa época había tantas cosas que la orgía era un aburrimiento. Es verdad. No había orgías. No era que yo me paso con broma. No, no, no. Pero había amores. Había mucho amor. Pero vos estabas con uno del piacho. Venía, acá venía, venía, venía acá. Acá se habla. Basta de gente que no da la cara. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué es eso? No, que te pregunto. No, yo pará. ¿Qué? El horario, el horario. ¿Qué? Pero mami con tuora. Ah, mami con tuora. ¿Usted no tuvieron sexo o no? No. Ella dijo que no. No, no. ¿Quién lo contaría yo? Con Miguel vos saliste o no. ¿Cómo? ¿Con Miguel no salió ella? Ay, del rojo. Tenga un sacretazo en la boca. ¿Cómo te saliste? 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 Pero es otra época y ellos son libres. Yo los dejo que sean libres. Está bien. Muy bien. Me tocó que te contara lo que ibas a contar. ¿Con quién salía yo? No sé. ¿Sás el hombre? ¿Sás el caballero? Ay, no voy a hablar. Ahí va. No. No, no. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Miguel del CEL es más bajito que vos? Sí, me gustan los hombres bajos. Vos dijiste que te gustaban los bajos. Es buen amante, Miguel del CEL. Me pregunta a la mañana. A la mañana. A la mañana. Ayer me la pasé diciendo a cada rato hay que masturbarse, señora. Y después me veo y me doy vergüenza. Digo, ¿cómo digo esto? Estaba mi hijo al lado. Porque le trajeron un... Y me dijo, por lo lado. Así, así. Y pero, tenés el... Yo tengo la caja de pesca. Claro, le trajeron de regalo a Carmen ayer un succionador de clitoris. Sí, sí. Varios. Maravilloso. ¿A vos usás juguetes sexuales? Sí, claro. Con la chip. Hay una arandela con un dinosaurio ahí. Con un dinosaurio. Que vos lo pones así y el dinosaurio hace todo. Hace... Ay, qué miedo me da un dinosaurio. Vivo. Vivo. Se te corta la... Porque son con pilas... Las pilas chinas. Ah, pero no te agarra una tarjeta así. No, no, no. Se te corta la pila china y cagaste porque cuando... Cuando están las otras pilas, vos vas a sacarlas del control remoto. No, para un minuto. A mí me hacen... ¿Estás me estás de gira? ¿Cómo me gusta eso? Estoy el... ¿Vos viste que cambia? Estás en un momento así, eufórico, después va mirando tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo el mago de tiempo que arranco mañana de despedida una serie de monólogos que siempre hago, que siempre hacía comida de chimonólogos, los primeros 20 minutos eran monólogos, todo contar todas estas cosas que estamos contando ahora que muchas no quedaron registradas. De la vida misma, ¿no es cierto? De la vida misma, de la época. Eso, yo te fui a ver y me morí de amor. ¿Te acordás que te fui a ver y te lo dije? Sí, señora. ¿Tus hijos trabajan contigo, siguen trabajando o ya volaron? Sí, sí, sí. No, ya volaron. Están ahora trabajando en radio los dos. Bien. Pero están conmigo presentes. ¿Te dan una mano? Estoy con Jorge Tayana. Estoy con Jorge Tayana. Estamos en la Casa del Teatro también. Genial. Con Jorge. ¿Lo tenés, Jorjito? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí, ya sé. No voy a decir de quién es. No, me gusta decir el ex de o el gol. No es el ex. ¿Eh? No es el ex. ¿Es el ex? No. Ah, estaban diciendo. ¿Sigue saliendo con Claudia? Ah. Ay, me das una alegría porque me encanta esa pareja. Claudia Maradona, la amo. Villafania, Villafania. Enorme. Pero si a veces le adjudicen. Maradona, perdón, perdón. Perdón, bueno. Mucha gente le dirá a Claudia Maradona y ella no se enoja. Sí. Villafania, Villafania. Pero hay que tener conciencia femenina. La hermana, todo. Sí, 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 totalmente. Entonces siguen saliendo. Qué bien esa parejita. Sí, ahí estamos ahí y empezamos ahora viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado. Termino. ¿En dónde? Se baja. En el Teatro Regina, arriba de la Casa del Teatro, Santa Fe Itacaguano. ¿Vas a saludar a los actores que están en la Casa del Teatro? ¿Sí me saludaron? Sí, vas a saludar, a visitarlos. Sí, estuve con el papá de Palomino, con Jorge. Jorge Martínez, tengo que ir un día. Ustedes me acompañaron. Yo la no quiero ir. Le dije a Penca que me acompañen, que quiero ir. Cuando quieras, vamos. Y quiero ir con Julio, porque me mandaron la otra vez. ¿Sabés quién fue la otra vez? Mirta. Qué lindo, no sabía. No, Mirta es una bestia. Son notas que hay que hacer. Mirta es una bestia. Aparte va, bajó, fue al teatro, después se fue a comer pizza con ellos, estaba esperando a la linda Pérez. No, no, no. Vamos, pasamos un día. Vamos, vamos. Con Julio González, que bueno, está mandando Oralí, mandó ravioles, hicieron una raviolada. Sí, hicieron una raviolada. Y me mandaron un tango de mi abuelo cantado por una de las actrices, que lo cantó genial dicha pasada, ¿no? Y entonces cuando lo estaba viendo, yo no sé si lo vi, lo estaba viendo en un taxi, en un remis que me lleva de acá, y me puse a llorar y el señor me dice, ¿le pasa algo? No, estoy emocionada, porque en la casa del teatro le conté, me están cantando un tango para mí y para el de mi abuelo, ¿cómo no voy a ir? Tenemos que ir a visitarlos, más seguido, no una sola vez, más seguido. A ellos les encanta. Sí, totalmente, sí, hay 30 o 40 ahí. Son muchos. Sí, 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 están ahí, están ahí. ¿Están bien? Están bien, están muy bien, están muy bien. Viste que yo no me imagino proyectándome así de esa manera, pero todo... ¿Sabés lo que le dije ayer a mi hijo? Voy a volver a hacerme de actores, porque me borré de actores porque soy loca, ¿sabés que soy loca? Y me borré. Y ahora le dije a Curubeto, que es mi manager y mi abogado, al mismo tiempo le dije, ay Juan, hagamos algo y linda Pérez va a ser para que yo vuelva a ser de actores, porque yo soy de actores desde que... Yo tenía 9 años y tenía el carnet de actores, de cuero era, de cuero, mirá cuántos años hace que mi papá me hizo de actores. Y quiero volver porque yo, cuando sea viejita, le dije a Federico, yo quiero estar en la casa de actores. ¿Y dónde vamos a estar? Cuando me muera, quiero estar en el panteón. Entonces, si no soy de actores, no me van a mandar a... Y si no vamos a morir, te estoy dando una mala noticia, estamos vivos y algún día nos moriremos. ¿Y dónde vamos a ir a parar? Los actores. Ojalá sea eterna, Carmen. Claro. No te verás nunca. Ojalá sea como Mirna. Estoy bien, pero estoy sordo. Ojalá que sea eterna, Carmen. Ah, no, está loca, va a haber que matarla. Va a ser como Santiago decía con la madre, va a haber que pisarla, una cosa así. Mi mamá decía, ese hombre cuando me engañó, cuando me enteré que me había engañado, mi mamá decía, es una cucaracha, hay que pisarla. Escuchame, Daddy, ¿qué pasó que...? Esperá, esperá. Sí. Esperá. Hay una teoría que es muy interesante, que es, en general, la mujer que tuvo un padre turro... ¿Qué pasa? Y termina con algún turro, definiendo más o menos... Hay que hacer constelaciones familiares para que eso no pase. Sí, tiene razón lo que él dice. Porque uno busca siempre, especialmente las mujeres, la imagen del padre. Repite el patrón. Sí, repite el patrón. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora. Pero parece que hay que constelar para cortar con ese mandato de mierda. Totalmente, totalmente. De mierda. Pero qué lindo me das, que yo como el padre me gusta. No, mi papá era de terror. Sí, sí, sí. Yo conocí la última parte, pero me acuerdo. Y Federico es un santo. Bueno, está todo bien. La pausa de actores. ¿Estás con Julio González, que está ahí? Dentro de un ratito lo llamamos, ¿no? Sí, claro. ¿Viste que lo metí con Julio? Vamos a charlar un rato. Por supuesto. Escuchame, bueno, entonces, ¿haces estas últimas semanas? Seis funciones ahí. Y después... Y después... Y después vamos a ver... Diría Diana Maggi. Y después... Y después vamos a ver, vamos a ver que lo que hago... ¿Por qué no te sumaste con los Midachi? ¿Por qué no me sumé con los Midachi? La verdad es que teníamos ganas de ver ese trío. No, pero nosotros los dos van a hacer teatro. Ya lo sé, por eso son tres, no son dos. Pero ahora van a ser solamente dos. Sí, lo que pasa es que hacía rato que... Nosotros volvimos en el 2018. Tuvimos dos años. Y después en el Mundial nos juntamos de nuevo para ver si volvíamos. Pero era muy difícil volver con el proyecto ese de Midachi. Vos sos muy chico, pero nosotros salimos en el 92 con el mismo estructura de sonido, luz y los camiones TM. Claro, pero fueron cambiando. Como Soda Estéreo. Claro. Teníamos una estructura de grupo de rock y humor. 50 personas. Y la gente siempre... ¿Sabés qué vi yo cuando lo vi en Villa Buenos Aires? Yo me acuerdo cuando no había ni una fila. ¿Te acordás cuando yo me sentaba en la primera fila? Sí, claro. Había dos filas, una y media. Sí, totalmente. Nadie. Y un día reventaron. Pero hay que tener, me decía mi papá siempre, hay que tener paciencia. Pero ¿y por qué no querés volver a hacer eso? Si es espectacular. Porque es algo lindo. La gente los quiere ver. No, no, no. No estoy en este momento en mi vida. Estoy para otra cosa. ¿Pero nunca más? No lo sé, pero no... Nunca digas nunca. ¿Quién sabe? No, por supuesto, no, sí. Pero no en estos momentos. No es para arrancar así. No estoy para tener 10 trabajos como tienen la gente joven que va de un lado. Yo, por ejemplo. Pero está bien, pero no... También es una cuestión de decisión. Digo, no, que quiero ir a buscar a mi chico al colegio. No quiero irme 10 días a Paraguay y después 14 a Colombia y después volver y hacer temporada y después viene Semana Santa y después viene como Darío Vítori desde el 10 de diciembre al 15 de marzo. Yo tengo un hijo grande por eso. Vos tenés chicos chicos. Es otra vida, ¿no? Ya dinamité una familia con eso. No quisiera que me pase. Porque los otros dos están para hacerlo. Escuchen, es importante lo que está diciendo él. Qué bueno lo que está diciendo él. Poder parar, no poder, porque tendrás algún... Mira, cuestión de... Geld, se dice, los moches dicen geld, plata. Algo, una geld guardada bajo el colegio. Y si, están los tres hechos, los minachis ganaron mucha plata. Digo, por eso puede elegir. Sí, nosotros estamos bien. Están hechos los tres. Nosotros estamos bien. No quiero hablar por mis compañeros. Yo estoy bien económicamente. Está bien, gracias a Dios. Sí, tuvimos una muy buena época en los 90 y no tiramos manteca al techo. Perfecto, perfecto. Es sencillo. También, yo tengo una... Un formato de vida que no, tampoco me hace falta de helicóptero ni nada. Digo... No, vivís bien. Vivo bien, ¿entendés? Tranquilo, sin necesidad de hacer un bolito para poder ir y llegar a fin de mes. No tengo que comerme pan amargo para pagar el alquiler. Claro, como mucha gente que está... No fue por política, no es que con Miguel, no, nada que ver. No, olvídate. Mirá, para que te quede claro, aunque me la hagan 100 veces más a esta pregunta de aquí en más. No hay... No hay... A ver, salvo mis hijos, no hay personas que más quieran en el mundo que Miguel El Chino. Mirá vos. Somos una familia. A nosotros nos pasó cosas muy importantes que ella puede entenderlo. Y esas cosas importantes se valoran con el tiempo. Yo estoy valorando todo lo que hizo Miráche ahora. Y yo jamás podría tener un encono o algo malo con ellos. Yo estoy... Me río y me da mucha ternura y hasta me emociono el día que... No los voy a poder ver en Carlos Paz, pero cuando vengan a Buenos Aires, ir a verlos, loco. Porque cada cosa que hagan, yo voy a saber qué es lo que están pensando. Porque nosotros tuvimos mucho tiempo. Nosotros pasamos más tiempo juntos nosotros que la familia, que la mujer de Miguel, que la mujer del Chino, que mi mujer, ¿me entendés? Nosotros ya sabíamos cómo olíamos, ya sabíamos a dónde íbamos, ¿me entendés? Es muy fuerte lo que pasa con los grupos de mucho tiempo. Qué lindo. Te emocionaste. Qué lindo lo que decís. Contame que me encantó escucharte esto. Escucho a mi papá hablando de Pelele, o a Pelele hablando de mi papá. Cuando se muere mi papá, Pelele, al lado del cajón, dijo, se fue el negro, ¿y ahora qué voy a hacer? Pelele, que era su parejada de show. Claro. Y al poco tiempo se muere. Eran ya grandes, pero no tan grandes, 60 años tenía mi papá. Y esos... Ay, se me pone la primera gallina lo que dijiste. Te felicito. Qué lindo. Que sientas eso como el primer día y más ahora quizás. Ese cariño más fuerte ahora. Sí, claro. No importa que no estén juntos en un escenario. Pero pasa también que con el tiempo, viste, como se... Hay como trasvaloraciones, redefiniciones de las personas, de las etapas de la vida. Sí. Y ahora lo estoy viendo así. Me cago de risa porque estoy pensando qué es lo que va a pensar Miguel, que lo recontra. Remil reconozco, o el chino cuando haga algo. Y la verdad que me da muchas ganas de verlos a ellos por primera vez yo desde una butaca. Qué lindo. Como ellos me fueron a ver también, ¿no? Y ya sabían lo que yo iba a decir y todo eso. Porque hay como una... Son los tres muy talentosos y los quiero mucho a los tres, de verdad. A los tres. Porque me acuerdo cuando éramos muy jovencitos. Y me acuerdo de ese patio y me acuerdo de las charlas y de las risas. Y que nosotros no teníamos nada. Y vos ya eras una artista. Yo ya, sí, yo te cabezaba ya. Pero yo me juntaba con ustedes como una más. Sí, porque vos eras una rea como nosotros. Claro, yo era un Carlito, yo era una del equipo más, ¿entendés? Entonces me sentaba cuando veía dos filas. Yo decía, no, se merecen estos pibes, que son tan buenos. Dos filas, viste, un día, se me ponía pie de gallina. Explotaron la boletería y fui feliz. Porque yo los amo desde cuando éramos muy jovencitos. No, pero la satisfacción como artista que debe ser tener eso ahí. Que es mi Dachi, que cuando quieran los tres juntarse, lo tienen y saben que la rompen. Igual les va a ir muy bien a los chicos. O sea, siempre está eso ahí. No, olvidate. ¿Cómo te vas vos bien solo? Olvidate, olvidate que ellos saben que hacer. Ellos somos... Hay una cosa. Boco, pelele, tu viejo. Podría empezar tres, cuatro años sin laburar. Cuando subí, ya. A lo mejor ya no corré la pelota como la corría antes. Pero ya sabés dónde te parás. Era genial. Sabés cómo los tiempos. Era genial verlos. Es genial verlos ahora a Tassi y a Cheruti. Cuando se juntan. Los ojos yo no lo agribateamos. Te amo. Viste, que es que es... Sí, sí, sí. Me gustaría mucho que la gente aquella que critica tanto a este hombre, a este artista, conociera a quién es él. Porque yo lo conozco de pendejito. Yo sé quién es él. Vamos a hablar después de la mujer, de los hijos. Todo un poquito. Si se llevan bien. Ahí estás viendo. Ahí está, Miguel. Muy bueno cuando hace. Las piernas de Miguel. Mirá lo que hacíamos. A ver. A ver, a ver. ¿Se podrá escuchar algo esto? A ver, ponemelo. Y te sentás ahí en la barra, con tu vasito de amargo obrero, y tu platito nervio chancho con ajo y perejil, con mucho juguito para sopar con el pan. ¿Y te recuerdan el verano cuando ibas a Coconor? Cuando ibas... No importa, mi amor. No importa porque se hace un visita. Se convierte en buen alimenticio. Y por los distintos movimientos peristálticos, va bajando por el intestino delgado y el intestino grueso para después despedirse poéticamente por el orto. No, está muy equivocado, señores. Acá a la mañana, un tecito con miel, con dos masitas de agua. Después del mediodía, una sopita cabello de ángel. A la tarde, un rollo algudo, un estanciero. Y a la noche, sí. La viola, los cuatro quesos, tres o cuatro gatazos, ruleta, champán y... Si tan solo pudiera apretar mi botón de Capitán América, a vos no te salva nadie. Si sos cobarde y marica, David. ¿En qué te vas a hacer? Así la corta, decime qué querés. La cadenita, la cadenita. ¿Qué querés? No, te quería decir que seas muy feliz con Mónica. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué me agarrás de acá? No, venga cuando quieras. Qué lindo. ¡Piquetera! ¡No! No se puede creer. Mirálo, mirálo. ¡La tira! ¡Qué vuelo de humor a la televisión, por favor, necesito. ¿Vos sabés lo que era? ¿Vos sabés lo que era? Perdón. Sí, sí. No, dale, dale. ¿Decilo? Ah, no. ¿Vos sabés lo que era cuando mis hijos iban a la escuela de monjas y yo aparecí de rumbera y estaban las monjas sentadas en la primera fila de rumbera en los años 90 con la soga metida como... Conchero. Bien, bien. Te quiero, te quiero. Bueno, escuchar esto. Dura más.